El hambre subió por cuarto año consecutivo en América Latina en 2018 y afectó al 6,5% de la población en la región. Así lo advirtió hoy la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en un informe elaborado conjuntamente con UNICEF, Organización Panamericana de Salud y el Programa Mundial de Alimentos. En él se subraya que después de reducir claramente la cifra de personas que pasaban hambre entre 2000 y 2014, en los últimos cuatro años el problema ha repuntado. En 2018 ya había 42,5 millones de desnutridos en Latinoamérica. Por zonas geográficas, Haití es el país con más hambrientos, prácticamente la mitad de la población. Sin embargo, en términos absolutos, Venezuela es el país donde más ha subido la desnutrición, que pasó de 2,9 millones de personas entre 2013 y 2015 a 6,8 millones en el periodo 2016-2018. Entre los países que redujeron esta tasa está Colombia, que pasó de 3,6 millones a 2,4 millones de personas en los dos últimos trienios. Los países con un menor porcentaje de desnutridos, por debajo del 2,5% de la población, son Brasil, Cuba y Uruguay. Chile está cerca de este grupo con una prevalencia del hambre del 2,7%. En la otra cara de la moneda, el sobrepeso, el 24% de la población adulta de la región, unos 105 millones de personas padece obesidad.